Música Continuamos en las cuatro esquinas y ustedes lo han visto esta semana, hemos sacado nuestro último número de la revista en el cual recreamos una adaptación del cartel anunciador del Archidona Cinema que cumple este año 10 de su historia y nadie mejor que el director de este festival que se inaugura este sábado en nuestra ciudad hermana de Archidona Francisco Javier Toro, más conocido como Blas, para darnos detalles al respecto de este evento Muy buenas tardes, bienvenido Muy buenas tardes Estamos encantados de tenerle de nuevo en nuestro plató, ya son muchos años conociéndonos y 10 años de festival de cine que se dice pronto 10 años, la primera década y bueno pues con mucha ilusión porque a pesar de la crisis que estamos ya viviendo pues el ayuntamiento de Archidona y apuesta por la cultura como forma también de crear riqueza y también como fórmula pues para que todos ya los ciudadanos disfruten de la magia también ya del cine son 10 años y bueno pues el próximo sábado pues tendremos ya la primera gala que será ya la gala de apertura Bueno, vamos a hacer un repaso histórico si le parece porque yo creo que como siempre decimos, ¿no? Al César lo que es del César y este fue un proyecto que está muy vinculado a esa vocación artística de Blas Bueno, es un proyecto que nació desde, bueno, todos sabemos que pues en el programa del partido pues se puso y ya deseamos crear pues con un festival de cine y fue en el año 2004 cuando decidimos ya la primera gala que fue precisamente hoy, yo ya se estaba viendo fotografías que ya la presentó Viviana Fernández y se presentó el largometraje Una pasión singular que fue rodado también pues en parte y en la ciudad y ya de ahí fue un sin vivir de años a años a años y bueno pues se nos considera pues como con un referente dentro de los festivales de Andalucía y ya decir que es el único festival 100% de cine de Andaluz productores, directores, realizadores, actores, actrices y todo lo que tiene que ver con el audiovisual de Andaluz se da cita durante los ocho días y en la ciudad de la Plaza Sochabada, claro Bueno, este año quizás uno de los programas más intensos que se han organizado pero en estos últimos hemos tenido la ocasión de ver rodajes por las calles incluso a personalidades del mundo de la interpretación y de la dirección del cine andaluz y a nivel nacional incluso Sí, pues precisamente ya llevamos un mes donde se ha realizado pues con una gala especial donde se ha podido ver dos cortometrajes de la Escuela de Cine de Artidona también jugó pues con un concierto de banda sonora y también ya la semana pasada 49 personas disfrutaron de la masterclass que fue en torno pues al cine ya la ciudad vive durante todo el año la magia ya del cine pero y en las vísperas es todavía más intenso y bueno pues ya hay buen ambiente y estamos pues cerrando todos los frescos para ya la gala de apertura que como yo como yo decía anteriormente pues será y el próximo sábado día 5 a las 21 horas donde y un y actor malagueño Joaquín Núñez recibirá el premio que es el premio que otorgan todos los festivales de Andalucía y bueno pues ya decir que fue el gran triunfador de los Goya porque ya obtuvo el Goya pues a los del actor mejor bueno pues a los del y actor revelación y bueno pues estamos a las expectativas de que como yo te decía de que llegue la gala del sábado día 5 bueno Gala hay que recordarlo para la cual estamos sorteando 5 entradas dobles gracias a la gentileza de la organización de la Archiona Cinema porque además se quiere cada vez más hacer que este evento tan grande para los medios de comunicación especializados en cine un evento tan importante para el mundo del cine en general pues que se convierta también en un evento sonado para bueno fundamentalmente la sociedad local archionesa pero también todo el entorno de la comarca que se beneficia de un tránsito de personajes del calado de los que vamos a ver en estos días claro es que no es solamente es un festival que se suscribe pues a los territorios archidones sino es un festival que tiene pues con una vocación comarcal y también provincial porque es un lujo que las personas que nos visiten puedan ver y ver pues con una película nueva puedan disfrutar de la plaza puedan disfrutar de la convivencia con los profesionales que nos visitan y también disfrutar del festival que es como yo te decía anteriormente pues con otra de las actividades novedosas que ya se hemos presentado este año bueno son muchísimos los nombres muy sonados que integran el palmaré de premiados en estos 10 años que han dado para muchos Fernando Villoria, Lucio Romero, Manuel Bellido, Antonio Pérez, Amparo Muñoz, Victoria Mora yo no sé si en el imaginario de estos 10 años de Blas hay algún momento con el que se quede especialmente o que quiera destacarnos hombre yo siempre ya lo digo siempre ya me quedo pues con el momento del premio y Archidona Cinema pues a la desaparecida Samparo Muñoz que era la mujer más bella del mundo y que bueno fue el único y homenaje que recibió por su carrera cinematográfica y fue pues precisamente en Archidona luego pues prácticamente y al año murió y bueno pues yo ya me quedo con la frase que decía de ella de que y el cine es la más maravillosa de las mentiras y bueno pues quizás de lo que yo puedo destacar de las personas que ya por desgracia ya no pueden estar con nosotros bueno estamos viendo imágenes traídos de la página de Facebook porque además ahora esto de las redes sociales ayuda mucho a promocionar los eventos es un canal más en donde todo hay que decirlo se ha apoyado bastante la organización del Archidona Cinema y bueno pues casi casi que tenemos ahí un archivo fotográfico integrado por decenas y decenas de imágenes de lo que ha pasado en estos 10 años ¿verdad? Bueno pues como tú bien sabes ya la web que yo ya aprovecho que es www.archidonacinema.com pero si sobre todo son ya las redes sociales tanto Facebook, Twitter, Instagram también ya tenemos un canal y en Youtube pero sobre todo Facebook porque es ya la red más participativa todas ya las personas ahí pueden ver ya convocatoria álbumes, comentarios y bueno pues ya decir que lo pueden visitar tanto Facebook, Twitter, Instagram y como yo decía también el canal de Youtube y también ya la web Bueno y no hemos comentado nada de ese evento que le da un carácter internacional al Archidona Cinema hemos hablado del carácter especializado, monotemático el carácter local y comarcal pero también tiene un componente regional con ese premio RTVA y luego bueno pues ya supra regional, local, nacional, internacional si queremos llamarlo así con el ciclo de orilla a orilla Bueno sí, durante los nueve años pues hemos dedicado porque siempre hacemos pues con unas miradas a las filmografías del mar Mediterráneo precisamente este año es tanto Palestina como y el Sáhara los dos países que ya se hemos invitado Anteriormente se han sido Marruecos, Francia, Italia, Egipto, Túnez, Bosnia-Fegovina y precisamente pues este año podremos ver tres largometrajes realizados pues por cineastas de Palestina y también ya del Sáhara y también salimos pues este año de nuevo y pues con otra novedad que es el género del videoart y bueno pues el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas mantiene pues con un ciclo que se llama Ultramar y donde se van a poder ver piezas de jóvenes artistas plásticos vinculados a lo que es el nuevo y audiovisual que es y el videoart y también pues tenemos sede pues ya llevamos seis años pues en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga donde se podrá ver pues ese festival de documentales andaluces también la Filmoteca de Andalucía que con sedes en Córdoba mantiene el ciclo Mitos donde se pueden ver piezas andaluzas que son piezas del cine mudo que son obras de arte y ya este año va dedicado a todo lo que es el bandolerismo y también tenemos gracias pues a la firma y a FNAP pues todas ya las sesiones paralelas tanto pues en La Coruña Murcia, Zaragoza, Sevilla, Marbella, Málaga que todos ya los ciudadanos de las ciudades de las ciudades que se están vinculadas con Archidona podrán ver ya la misma proyección yo creo que es algo que sirve para promocionar Archidona para promocionar nuestro cine y también para promocionar todo ya lo que se hace pues con los realizadores de Andalucía Bueno, ¿qué tiene que ver un festival de cine con una carrera urbana con una ruta de la tapa y con una exposición de grabados? Bueno, yo simplemente que deciros que son cinco años de la carrera urbana nocturna donde, bueno que ya se prevé que 400 atletas porque ya y en la selección pasada fueron 364 atletas yo creo que superaremos ya los 400 atletas corran pues con corran y que hagan pues con esas y actividad deportiva que vincula tanto y el ocio como es el deporte con la cultura cinematográfica y también teniendo como soporte pues con una ciudad que está declarada conjuntos históricos artísticos yo creo que es también otra de las actividades paralelas que son estrellas y que bueno que yo creo que yo también animo pues a todas las personas con las inquietudes artísticas y también con las inquietudes deportivas también pues que ya participen Bueno y solamente estamos hablando de esas primeras de las actividades paralelas que hemos empezado a repasar que es la carrera urbana relacionando el deporte con el cine pero también relacionan ustedes la gastronomía con el cine y el arte con el cine entre otras Es claro porque yo creo que el cine tiene que convivir con la música con la gastronomía y también pues con el arte con el deporte porque es quizás pues con un género que todo ya lo puedes abarcar ya decir que como novedad pues este año precisamente pues tendremos pues con una y exposición de un artista plástico que está vinculado con la ciudad y que pues ha recogido durante 24 grabados inéditos que ha realizado pues vamos a poder ver la historia del cine español y vamos a poder ver su propia mirada su propia visión sobre películas como pues como La tía Tula también pues como Mujeres al borde de un ataque de nervios y bueno pues todas ya las todas son 24 películas vinculadas pues con nuestro cine y también destacar esa nueva historia que es el festival que yo lo quiero ya decir para todas las personas de Antequera que quieran visitarnos pues que cuando termine la proyección decir que las proyecciones son totalmente gratuitas que todas ya las personas que deseen ver cualquier película la pueden ver pues hasta completar aforo porque ya tenemos con un auditorio de 280 butacas y que bueno pues al finalizar la proyección se le regalará pues un ticket que al precio de un euro podrá disfrutar del festival de la cerveza del tinto de verano porque todavía queda verano de refresco y también pues con su tapa de cine creo que es un lujo poder ver pues con una película gratuita disfrutar de las personas que nos acompañan y luego disfrutar del festival que es esa nueva acción para que haya también ambiente pues con todos los establecimientos de la ciudad creo que es algo que ya puedes estar bien y si tenemos que completar este repaso que estamos haciendo no podemos olvidarnos tampoco de ese gran revuelo mediático que lo mencionamos al principio se crea en torno al mundo de la ciudad y el cinema con medios de comunicación incluso de carácter nacional que se dan cita desde muchos días antes de que empiece el festival ¿verdad? Sí pues precisamente ya hay varios programas de lo de radio confirmados que se van a usar lo que ya tienen como soporte la propia ciudad y bueno pues tanto Canal Sur Laser y Onda Cero van a usar lo de poder realizar sus programas de radio durante el festival pues como soporte y también pues como escenario la plaza Sol Chavada y el hotel Escuela Convento de Santo Domingo serán los escenarios que se han y que se han y elegido pues para dichos programas pero yo también quiero mencionar que la ciudad y Archidona Cinema es también pues con una plataforma de difusión de proyectos muchos cineastas jóvenes y también consolidados presentarán sus nuevos proyectos rodajes libros guiones que serán el germen para los nuevos proyectos y también ya las nuevas películas pues ya decir que durante los cinco días de la semana todas las mañanas pues cualquier persona que quiera contactar ver los nuevos proyectos nuevos rodajes pues seremos el soporte y también seremos pues con ese motor de difusión del cine porque ya no solamente nuestros festivales y un lugar para pues para proyectar cine sino también para proyectar nuevas nuevos proyectos pues como yo decía y también es y un encuentro de profesionales del sector precisamente es el jueves 10 pues seremos la capital del cine andaluz porque todos los festivales de andalucía mantendrán su propia y asamblea general teniendo como soporte la ciudad pues vamos a poder contar pues con los directores de los festivales de huelva almería málaga y antequera yo ya espero que ya vaya pues algún representante ya que estamos aquí pues también es bueno ya decirlo y pues seremos sede de todos los festivales de andalucía y creo que es importante de que también ya se sepa esto bueno pues yo creo que hemos dado un cumplido repaso a todo lo que es la acción a cinema tenemos que recordar que tenemos dos citas ineludibles y yo creo que nadie mejor que el propio director de la acción a cinema para que realice formalmente estas invitaciones día 5 y día 12 sendas galas que no podemos perdernos bueno pues claro que sí sobre todo ya la del día 12 aunque son ya las dos galas muy importantes donde nuestro actor más considerado porque yo siempre ya te he dicho que es un currante del cine que es y Antonio de Chen recibirá pues ese premio principal que es que es el premio y Artidona Cinema y que bueno pues yo quiero pues invitar pues a todas las personas que nos están viendo pues y a que se pasen pues por la ciudad que disfruten de Artidona que disfruten ya del buen cine que compartan pues con todos nuestros invitados y que también disfruten del festival porque creo que es algo que puede estar muy bien y también daros ya la gracia pues por ahorita su oportunidad que ya nos dais de difundir pues nuestro festival pues con vuestras ondas televisivas y que bueno que gracias pues a vuestro programa ya es también pues con una manera de llegar pues a todos los antequeranos y antequerantes pues muchas gracias también a usted por habernos acompañado en esta tarde y nosotros solamente recordarles que sorteamos cinco invitaciones dobles para poder asistir a la gala del 5 y del 12 de octubre también de lo cual vamos dando información cumplida durante los diferentes espacios de nuestro programa y ahora vamos a seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas no se vayan